El otro día hice un vídeo que me dejó un poquito con el cuerpo cortado porque no, 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 no le di el tono suficiente que yo quisiera. ¿Os acordáis de este carajote? Os lo pongo y ahora sigo hablando. A mí, a mí todos estos rollos que me están vendiendo, que si compiten, que si no sé qué, pero si es un equipo de mil millones, ¿qué me estás contando? O sea, ¿pero qué me estás contando? ¿Un equipo grande haciendo el ridículo así en el campo? A mí me da igual que gane en la 15, que para mí no tiene ningún valor después del atraco que le metieron al LASIK, el grupito que le tocó. Ahora con la potra esta y encerrados ahí dando vergüenza ajena. Oye, que no son el Getafe, como he dicho en la entrada, que son el Madrid. Este tipo es el tal 10 del Barça. Como podéis ver, es un tipo que aúna una capacidad intelectual nula con una capacidad moral menos negativa. Señores, es torpe, es corto y es mala persona, a la paz de que es un tío muy difícil de ver. Esa cara no se pone, los mangos de los paraguas de feo que es en nota, que tiene que tener mitad de nota de heavy por la vida. Y entonces yo a este tipo infecto le contesté demasiado serio, demasiado como si hubiera una persona intelectual detrás. Es decir, no me gustó. Porque, a ver, hay un dicho que dijo aquel filósofo, de que nunca discutas con idiotas porque te bajan a su barro y te ganan por experiencia. Y yo discutí con idiotas el otro día. Y no me gusta. Y yo creo que a esta gente lo que más les ofende es la broma, el cachondeo y el humor. Así que voy a hacer un vídeo hoy de parodias dedicadas al tío más listo del mundo, el 10 del Barça. Esto sí es la respuesta propia del Telecocarbo. Venga, ¡Valors! ¡Valors! ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¡Que es el 10 del Barça! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Está loco! ¡Que soy el Getafe, coño! ¡Que soy vos! Y dice el 10 del Barça que a él le da vergüenza ganar defendiendo. ¡Pero le da orgullo comprar el sistema arbitral! Defender no, pero sobornar a árbitros está bien. Así están estos culetes, tío. Donde le lleva su bici rojo hace tiempo que nadie decente ha llegado. ¡Valors! ¿Y el 10 del Barça qué? ¿Otra vez premio Nobel, no? ¡La porta, la porta! ¡Te trago un fichaje! ¿Quién es? ¿Quién es el carajote este? Este es corto. ¡Es el 10 del Barça! Y yo... Este tío es corto, ese tío es fartusco. ¿Esto qué es, 10 del Barça? Esto es dinero para las oportunidades, para comprar una palanca. ¡Oh! Oye, este tío, este tío no da para más, este tío. ¿Y esto? Un sirvato, para que nos suelan panar los árbitros. Eres corto, pero bueno, me vales. ¡Valors! ¡Valors! Por cuatro palancas. Dígame, seres vivos con menos intelecto que el 10 del Barça. Por ejemplo, una ameba del Caribe. ¡Una ameba del Caribe! ¡Jota Jordi! ¡Un percebeco! ¡Un aborto de rana mellao! ¡El mono burgo! ¡Tolón, tolón, 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 tolón! El mono burgo es chusquero e ignorante, pero es más listo que este pedón. Nacer con la cara y el cuerpo del 10 del Barça te obliga a la palpación. A la palpación propia, porque con ese cuerpo escombro y esa cara que no se ponen los mangos de los paraguas. No hay ninguna chavalita que no se aburrifiega que se acerque a ese tío. ¡Señores, con ustedes invitada hoy, la Charington! ¡Chari, chari! Echaré una pregunta retórica. Si fueras la única mujer en la Tierra y solamente un hombre en una isla desierta, el 10 del Barça, ¿qué haríamos con la humanidad? ¿Te reproducirías o pasarías, tío? ¡Coño, me lo pones difícil! Buena pregunta, Joe. ¡Qué agudo eres! A ver... Por un lado, si me reproduzco con el 10 del Barça, el pro es que la humanidad no se extinguiera. Lo cual no estaría mal tampoco. Pero, por otro lado, como contra, la humanidad sería de gente corta, chusquera, del Barça. Y más feo, más feo que un mono mojón gasoy, señores. La cara de este tío, aunque la compensemos con mi genética, el descendiente del 10 del Barça y la echaron esto, señores. Esa cara no se pone ni en los mangos de los paraguas. Así que yo creo que le dan a la por saco a la humanidad. Nos extinguimos mejor. ¡Valors! Voy a redactar contrato del 10 del Barça para la NASA, señores. O para mujeres y hombres y viceversa. ¡Qué guapo es nota! ¡Venga, venga! ¡Dinero, dale cero, dale cero a ese tío! Y yo, más listo y más guapo no hay. A ver, escribe condiciones del contrato. Y yo, la NASA necesita expertos. Que tío, pues esta es la táctica del 10 del Barça que me ha dicho. Si nos ponemos 2-0 con el PSG, ahí, y después nos echan a uno, lo que hay que hacer no es defender. No, no, no. Hay que seguir atacando. Banda, banda, toque, toque. Tuya mía, tuya mía. Dejar un defensa nada más. Hacer 1-7-14. Porque lo importante son los valores, el toque, el estilo. Lo importante es que el que tenga mejor, más jugadores que gana el partido. Eso de defender, eso de intentar, eso de chusquero blanco. El orgullo que le da al 10 del Barça, que le metan 4 los del PSG. Hacer el canoli, hacer caragotes. Estar eliminado. Él está orgulloso porque a él le daría vergüenza pasar como el PSG. A él lo que le gusta es quedar eliminado como el Barça. Nadie pierde como el Barça. Y el 10 del Barça es una estrategia, coño. El Madrid está cepillado. Se los va a cargar el City, coño. Valores. 10 del Barça. 10 del Barça. Ha marcado Rudy Garperardi, guillo. Ha pasado el Madrid. Soy muy malo. Valores. Eche youtuber del Barça. Ese 10 del Barça. Te da cuen más feo que un mono mojado en gasoil. Y va y le dice a la chavalita. ¿Te quieres casar conmigo? Te da cuen. Y la chavalita le dice. Más feo que un mono mojado en gasoil. Y yo... Este vídeo ya, este vídeo ya, señores, me ha dejado más satisfecho, coño. Que tenía aquí una espinita clavada. De no haberle dado la suficiente caña al indigente este. Pero antes de dejar vídeo, le voy a contaros estos chistecitos, coño. Estos chistecitos. El 10 del Barça es tan feo que ha encontrado trabajo oliendo maletas a los aeropuertos. A ver si hay algo de Colombia, algo de calidad. Venga, Valores y a la Madrid. ¡Suscribiros, coño! Y dice usted que Mr. Chaitán tiene 200.000 suscriptores y el Teleco Calvo solo 3.000. ¿Así va a entender? Los chusqueros tienen más que los buenos. ¿Pero esto qué es? ¿Así va a España? Cuando le lleva su bichurisi rojo hace tiempo que nadie comprende cómo pasa en internet. ¿Y qué? ¿Te vas a suscribir a Teleco Calvo, no?